La Gaceta TV presenta Buenos días Veracruz, crítico y veraz, donde se ven y se escuchan todas las voces Con la expresión profesional de la noticia de David Barona Fuentes Todas las voces, buenos días Veracruz Buenos días Veracruz, estimados y finos amigos, les habla su amigo y servidor David Barona Fuentes Me informa a usted que estamos transmitiendo en vivo, como es costumbre nuestra Todos los viernes de cada semana, desde la ciudad de Jalapa, la capital del estado de Veracruz, México Para el mundo entero, a través de www.lagaceta.org Porque esta es La Gaceta TV, donde se ven y se escuchan todas las voces Síganos ustedes, estamos en las redes sociales, a través de Twitter, arroba Gaceta TV Y en Facebook, a través de La Gaceta TV Ahí estamos contestando, dándole respuesta a todo lo que usted quiera preguntar Escríbanos, síganos por favor, estamos muy pendientes También le decimos que estamos en chat en vivo Y lo invitamos a que nos visite a nuestro canal de YouTube Ahí tenemos muchos videos de vital importancia Y también lo invito a que, si usted quiere hacerlo, el favor de escribirme a mi correo DavidBaronaF.com Hágame el favor de hacerlo Y le contestaré a usted, pues puntualmente como lo hago con todos y cada uno de nuestros navegantes Muchas gracias En este momento se enlaza en vivo El portal del Sol del Sur de Tampico Ya en todo Tamaulipas estamos en este momento con las noticias de Veracruz Muchas gracias a sus hermanos del Sol del Sur de Tampico Que pues de alguna forma desinteresada Siempre en un plan de compañerismo Se enlazan con nosotros para llevar a usted La información que se genera aquí en Veracruz Y al mismo tiempo este portal que el Sol del Sur de Tampico Es un portal muy visto Pues nos sirve de reflejo con los estados divítrofes de la República Del Norte de la República con Tamaulipas Muchas gracias a todos y cada uno de nuestros navegantes de la República Mexicana De las distintas ciudades de México De los distintos municipios De los distintos poblados Desde los lugares más recónditos de la República Mexicana Donde navegan con nosotros Gracias, muchas gracias Gracias también a nuestra cobertura internacional A los 139 países que navegan con nosotros a través del planeta Muchas gracias a nuestros hermanos mexicanos Paisanos, veracruzanos, hermanos de habla hispana A todos ustedes Muchas gracias por estar con nosotros Navegando siempre Muy puntualmente Los agradecemos Agradecemos también Pues como es costumbre nuestra A todos y cada uno de nuestros navegantes Del otro lado de la frontera De los Estados Unidos Que de una u otra manera También están presentes Ahí en distintos condados Y distintas ciudades De la Unión Americana Hoy voy a iniciar esta mañana Para usted como siempre Con Miguel Rojas Salazar Que es nuestro analista político Desde Tijuana, California Nos informa El veltronismo y sus redes de poder en Baja California Nepotismo y Nesco Con líderes y sindicatos corruptos Del Instituto Mexicano del Seguro Social Como expropiación al Estado Desvío de recursos por la 20 legislatura A campañas políticas de Fernando Castro Descomunal robo a recursos del sindicato Del Instituto Mexicano del Seguro Social Tijuana Y la Policía Federal Haya un narcotúnel en Tijuana Y por otro lado fue clausurado Por cocinar sus platillos con perros Así lo denunciaron en redes sociales Por lo que la Policía Municipal Acudió al lugar Bueno pues vamos a ver Que nos dice Miguel esta mañana Con mucha información que se está generando Allá precisamente en Baja California Miguel buenos días Que tal maestro David Barón Un saludo cordial a ti y a tu audiencia Que en este momento nos está sintonizando A través de la Gaceta.org A nivel nacional y como siempre en redes sociales A nivel internacional Fíjate tenemos mucha información Así es que vamos de lleno El veltronismo y su poder para presidenciar En Baja California cada día es de más peso Y sobre todo es más obvio Fíjate que precisamente sus redes de poder En el Estado 29 Pues existe el nepotismo y nexos Con líderes y sindicatos corruptos Del Instituto Mexicano del Seguro Social Como una expropiación al propio Estado Algo que deberá de darnos en los días siguientes Algunos señalamientos Que van en contra de los estatutos Por lo que vamos a decir En el cuerpo de nuestro análisis Ya que hemos descubierto El desvío de recursos de la 20 legislatura O sea la legislatura anterior A campañas políticas En este caso de Fernando Castro Treinta y del PRI Y en efecto el descomunal robo A recursos del sindicato Del Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Tijuana Para apoyo político y personal Del doctor César Guadalajara En contubernio con un falso líder Y el exceso de proteccionismo político Derivado del grupo Beltrones Son solamente tres líneas Que exponen el exceso de poder político Que asume Manlio Fabio Beltrones Sobre una autonomía estatutaria de Estado Como institución Pues como tú y nuestro auditorio Debe de saberlo Después de que el PRI Perdió a los pinos Entraron el Partido de Acción Nacional Y en esos dos sexenios De los estatutos que había En el Seguro Social Para delegados Del Sindicato Nacional De Trabajadores Era de cinco años Se redujo a tres Y de tres Le están solicitando Que se vaya a dos Pues para evitar Este tipo de corrupción Que dejan cargos Tan prolíferos Y tan continuos Que en muchas de las ocasiones Ocupan Los cargos De mayor ingreso Quienes no son Ni siquiera doctores Y bueno Pues hoy La macro manifestación En la Cámara de Diputados Precisamente En estos momentos En esta exclusiva Que estamos ofreciendo A través de la Gaceta Puntor Pone a temblar El nombramiento A Cris López Como delegado regional Del IMSS Cómodo sucesor Del extinto Roberto Alcides Beltrones Y la estrategia doble Y la estratégica Más bien Doble suplencia Derivada de este movimiento Que favorece Uno A Martín A Martín Plasencia En su asociación A la curul Que ocupaba Cris López En la Cámara Vaca Y el otro La regiduría local Que favorece El doctor Gualacara Gallegos Por la emigración A diputado De Plasencia Es decir Nosotros hemos dado A conocer A través de nuestra columna De hace dos días Una exclusiva Donde Hacemos Relevancia De cómo es que Cris López Que es uno de los diputados Más Más odiados En esta tierra De Baja California Porque Aprobó Tanto en lo particular Como en lo general La homologación Del IVA Y ha sido Uno de los que Omite la defensión A su estado Bueno pues Acaba de De recibir La delegación regional Del IMSS Al menos En el papel teórico Porque todavía No lo hace oficialmente Pero ya casi Es un hecho Que nosotros Nos adelantamos Como siempre En nuestra investigación Y a su vez Quien podría ocupar El cargo De diputado Ya por lo que resta Que es muy poco Son breves meses Sería Precisamente Martín Plasencia Martín Plasencia Estaba ocupando La regiduría En la veintiún En el veintiún Ayuntamiento Que dirige en Tijuana El doctor Jorge Astiazarán Del partido Revolucionario Institucional Y Martín Plasencia Déjame decirte Fue incluido Como regidor Merced A que lo quisieron Proteger De fuero Precisamente Porque Él provenía De De la silla De Como líder Del sindicato De burócratas En Tijuana Donde Donde le pesan Dos denuncias Una penal Y otra A nivel político La más fuerte Sobre todo Es la denuncia penal Por desvío De recursos Y bueno Pues esta Acción Premeditada Lo que hace Es Acomodarlo En una Cómoda Silla En la cual Pues se va a llenar Obviamente De intocabilidad Pero al mismo tiempo En esta jugada Fíjate como es El periodismo Al mismo tiempo De encubrir Esta cuestión Pues favorece También por otra parte Al doctor Gualajara Gallegos Que era el suplente De Martín Plasencia Gualajara Gallegos No tendría Ninguna Otra Cuestión De animadversión Pública O social Porque estaba En el anonimato Pero ahora Que nosotros Hemos denunciado Que Gualajara Gallegos Va a ser El sucesor Cómodo De Martín Plasencia Por ser El suplente En la regiduría Bueno pues Empieza a conocerse Y de aquí en más Estará Siendo atacado Por la sencilla razón Que de tal palo Talastilla Refiriéndonos Totalmente Y literalmente A que Gualajara Gallegos Tiene también Dos denuncias penales De la cual Vamos a conocer En En este mismo Contexto Y así Las cosas Las redes De fuerza política De Manuel El Trones A título De cotos de poder Para presidencial En Baja California Son tan fuertes Sus raíces políticas Empresariales Que su extensión Abarca empresas Fraccionadoras Y constructoras Sobre todo Precisamente Donde se le involucró Como negociador De recursos Del ramo 33 Y otros techos Financieros Federales Que deslizaba Corruptamente Desde el 2013 A través de interpósitas Personas que negociaban Con gobernadores Estatales Y municipales Que decidían Dar un porcentaje Cambio Ese escándalo Ese escándalo Que fue calificado Por la prensa Como los moches De Beltrones Que también nosotros Dimos el año anterior A conocer A través de este espacio Noticioso Y recordando A su finado hermano Roberto Alcides Beltrones Pues en ese segmento En el cual A él se le vinculaba Con este tipo De corrupciones Refiriéndonos A Manlio Fabio Su hermano Ya muerto Roberto Alcides Era secretario Del 20 ayuntamiento Donde operó Este tipo De financiamientos A favor Del entonces Exalcalde Carlos Bustamante Anchondo Que se sirvió Con la cuchara grande La línea De nepotismo Directa Del Beltronismo Tras la muerte Del operador De la dinastía Roberto Alcides Beltrones Alcanza hoy Al licenciado Francisco Beltrones Bulgos Póngate chón Porque este es Un espacio exclusivo Y nadie más Se lo va a dar a conocer Si no es hasta mañana Que traten de Coronarnos Estos servicios Informativos Precisamente El licenciado Francisco Beltrones Burgos Es uno de los hijos De Roberto Alcides Beltrones De afinado Que ha sido colocado En el SAT Tijuana El otro hijo De Roberto Alcides Es Martín Beltrones Que fue ubicado En la delegación De la mesa E indirectamente Adviene también Francisco Bustos Un incondicional De Alcides Beltrones Alcides Beltrones Advenedizo De Sonora Tijuana Que ya había colaborado Cuando fue secretario Del municipio Y viene a integrarse A la obesa Nómena del IMSS Que está dominada 100% Por Manlio Fabio Beltrones Quiero destacar Quiero destacar Que vamos a darle Seguimiento A la cuestión De muy especial Y muy específica De Roberto Alcides Beltrones Que fue colocado Que fue colocado En el SAT Tijuana Para premeditar Una protección A otros dos periodistas Que fueron involucrados En el 2013 En una cuestión También De una investigación Judicial Que fue Abolida Por el periodismo De esto Vamos a estar muy al pendiente Y te ofrecemos En la próxima edición Todo este contexto De Roberto Alcides Beltrones Que llega al SAT Para proteger A otros dos periodistas Que fueron diputados Y fueron descubiertos Y de lo cual Vamos a dar Mayor extensión En la próxima edición Y bien comentándote Sobre el foro Que en estos momentos Se realiza En la Cámara de Diputados Asume literalmente Este contexto Un movimiento De más de 15 mil Sindicalizados del IMSS A nivel nacional Donde se denuncia La corrupción Del Sindicato Nacional De Trabajadores Del Seguro Social La sección Particular La sección 7 De Baja California Y parte de Sonora Que fuera control total De Roberto Alcides Beltrones Se harán fuertes denuncias En contra de César Joaquín Guadalajara Gallegos El doctor Que es secretario general Del Sindicato Nacional Quien ha desviado De nómina Sindical Recursos Para campañas políticas Del PRI Y a su propio peculio Primero Durante el congreso Anterior de Mexicali En la 20 legislatura Donde se financió La campaña Gobernador Que perdió Precisamente Fernando Castro Obtenida Obtenido triunfo De Kiko Vega De la Madrid Después se le descubre Un pago de 50 millones De pesos Para que la Procuraduría General de la República No actuara En consecuencia A la denuncia AP diagonal TGR Diagonal BC Diagonal TIJ Diagonal 1332 Diagonal MX Diagonal X15 Una denuncia penal Por desvío de recursos Sindicales Y abusos de confianza En contra De sus actores demandantes Los sindicalizados Del Instituto Mexicano Del Seguro Social Que demostraron Argumentos Y sustentos jurídicos Con testimoniales Y documentales En junio 12 del 2013 Como vemos Ya hace tiempo atrás Donde no se ve La aplicación De la justicia Pronta y expedita Que solamente Es un discurso Reiterado Posterior a esta denuncia El CEN Por medio De la Comisión Nacional De Honor y Justicia Aplicó una sanción Inexistente A una de sus denunciantes Que nosotros Tenemos Como fuente Y que estamos En este momento Pues No revelándola Por protección A ella misma A esta persona La violentaron Las garantías Individuales Y contra quienes Las repercusiones Le han sido Muy fuertes Pero que ha sobrevivido Gracias a su valor civil Y vocación De justicia Las represalias Del doctor Guadalajara Gallegos Contra Alma Rosa Fue por denunciar En junio 6 del 2013 Con pruebas El desvío De aproximadamente Treinta y dos Millones de pesos Que eran Depósitos Al sindicato Y que él Los garantizó Para campañas políticas Y pues Como lo decíamos A casi dos años De esa denuncia La investigación Antes que avanzar Se desvanece Se congela Y se somete a amenazas A los provocadores De desempolvar Del archivo Donde goza De impunidad En cambio La represión Contra los denunciantes Ha sido muy fuerte Posterior a la denuncia Y gracias a una reforma A la ley de amparo La afectada En entrevista Revela Que recurrió Al juicio De garantías Ganando la suspensión Provisional Y después Definitiva De la sanción Que violentaba Gravemente Sus garantías Individuales Y bueno Dentro de este foro Que se está llevando En estos momentos En el recinto De los diputados En la Cámara Baja Y que ha sido convocada Por este movimiento Sindical El promovente Del juicio De amparo Es contra César Joaquín Guadalajara Galligos Es el licenciado Daniel Solorio Ramírez Ramírez Un abogado De Mexicali De muy Agradable reputación La denuncia Fue presentada En la Procuraduría General De la República Delegación Tijuana Que dio entrada Al expediente APTGR Baja California Tijuana Diagonal 1332 Diagonal MX Diagonal 15 Con números romanos Y bueno Pues vamos a estar Al pendiente De lo que Suceda En estos momentos Con esta manifestación Apoteósica Que se está llevando Precisamente Ahí En el estrado De la Cámara De Diputados Y donde La delegación De Baja California Está atacando Con todo A Manuel Vallejo Barragán Quien se ostenta Como Secretario General Del CENDELIN Y que fue Un proceso Que adoleció De legalidad Para ponerlo Como ultradefensor Precisamente Del doctor Guadalajara Gallegos Este es el punto Más fuerte Que será abordado O que está siendo Abordado En este momento En el foro Hoy preside Entre otros El licenciado Arturo Salazar Y dentro De los exponentes Además de él Pues se encuentra El licenciado Abraham Cano Alarcón Es del Centro De Derechos Humanos Y Laborales Y quien junto Con la licenciada Quimana Ugarte Promovieron y litigaron Por casi cuatro años Una demanda Una demanda Para anular El Congreso Nacional Ordinario Que posiblemente Hoy tenga luz verde De lo cual Estaremos muy al pendiente Y como te explicaba Pues de octubre De dos mil ocho Donde el ex secretario General Valdemar Gutiérrez Fragoso Prácticamente se impuso En el Comité Ejecutivo Nacional Del Sindicato Nacional De Trabajadores Del Seguro Social El periodo entonces Estatutario Era de cuatro años Tras ese congreso Celebrado en Morelia Y que fue casi Express Con golpes Y todo Con golpes Bajos Se convocó A un congreso Nacional Extraordinario Para prolongar El mandato Primero de dos años Y luego por cuatro Entonces era Priista Pero después Cuando Los Pinos Es arrebatado Por el PAN Pues cambió Y estos son Los hilos Que nosotros Los hilos negros Que nosotros Estaremos dándole Seguimiento Porque Javier Lozano Alarcón Entonces Secretario Del Trabajo Le dio las tomas De nota anticipadamente Y ahora Está nuevamente En poder del PRI Pero del PRI Privado De Manlio Fabio Beltrones Y bueno En cuestión A este tema Es muy importante Porque de aquí Van a salir Fuego Lumbre Y cañonazos Contra tres Priistas Que han estado Siendo En estos momentos Este Prácticamente Impunes Y que Han estado Siendo protegidos Desde que nosotros Vimos a conocer Hace unas horas La situación Que convergía En esta situación Donde Cris López Alvarado Solicita licencia Como diputado Para venirse Como delegado Del Instituto Mexicano Del Seguro Social A la región Baja California Sonora Y en su lugar Pues sale Martín Plasencia De ex líder De burócratas Amparado En el fuero Pues va a incrustarse Ahí en la cámara Baja Para que No se le dé Más seguimiento A la denuncia penal Por cierto Muy seria Pensaba sobre él Y a su vez El espacio Que deja Martín Plasencia En la regiduría Local Del 21 ayuntamiento Pues va a ser Ocupada Precisamente Por quien nos ocupa Esta parte Del contexto Que es el doctor Guadalajara Gallegos Y bueno Pues dándole Un giro rápido A la información Y disculpándome Por el tiempo La industria Clandestina De subterráneos En Tijuana Aparece nuevamente El descubrimiento De un nuevo túnel Que sería el número 26 Que clausuran Autoridades de Tijuana En 5 años Con límites Con Estados Unidos Tiene con nosotros Una versión más de fondo Pues de un túnel Aparecieron otros dos Dentro de una estructura Financiera Costosísima Infraestructura Ingenieril De primera Mano Y primer mundo Pero sobre todo Trabajada a la vista De todos los vecinos Incluidos en este caso Policías federales Y militares La nueva obra Ingenieril subterránea Fue ubicada precisamente A dos calles De las oficinas De la Secretaría De Comunicaciones Y Transportes Y la comandancia De la policía federal Y la base aérea militar Aquí en Tijuana Es considerar esto Ingenuo A quien entregaron La información Que fue Por investigar Beta de droga En un predio Aledaño a la colonia Aeropuerto En Mesa de Otay Aquí en Tijuana Así como se manejó La noticia generalizada En todos los medios Sin abordar más El ejército mexicano En un operativo Conjunto con elementos De la agencia De investigación Criminal Al final de la procuraduría General de la república Descubrieron Primero este Narcotúnel Estaba en aras De construirse Y detuvieron A nueve albaniles Que como en distintos Casos similares Habrán de salir Por ser inocentes Contratados Que desconocen A sus patrones Y su labor Entre comillas Una hebra Que se rompe Antes que servir Que servir de seguimiento Tanto a las autoridades Como a los colegas De los medios Que solamente Se basan en el boletín Lo sospechoso Como yo señalo Es que estaba A unos 200 metros Este nuevo narcotúnel De una bodega En donde precisamente Hace tres años Se encontró Otro subterráneo Con salida A los Estados Unidos A las autoridades También les denunciaron La construcción De un túnel En el callejón Constelación Número 40 Por eso es que ayer Hubo un despliegue De soldados Y elementos De la procuraduría General de la república En ese lugar Donde sorprendieron A nueve personas Que se encontraban Laborando En la construcción De este otro túnel Mismos que al verse Sorprendidos Por la presencia Del personal Intentaron darse La fuga Pero fueron detenidos Y fíjate que Para ingresar A este pasadizo Se debían abrir Las puertas De un clóset Instalado En un cuarto Aledaño A estas construcciones Que menciono Y se debían descender Al menos unos 20 metros Por una escalera A un costado Había otro cuarto Que servía de dormitorio A todos los albañiles Y bueno Esto no es novedad Acá para la comunidad De Baja California Puesto que todos Los macrotúneles Han sido precisamente Obra De fuertes organizaciones Criminales Del poder De narcotraficantes Que tienen Muchos recursos Para hacer este tipo De obras Pero nosotros Disentimos En muchas De las cuestiones Porque si realmente Como suponen Los hechos Hay garantía De coordinación Policiaca De los tres órdenes De gobierno En esta cuestión En la naturaleza De estos hechos ¿Por qué nunca Se detienen A los contratantes De la manila O esperan A realizar Los policías La detención De un pez gordo Podrían estar Elementos policíacos Detrás de estas Organizaciones criminales En contubernio E incluso directamente Operando Ya que en Tijuana Hay más de mil quinientos Ex policías De todos niveles Fuera de las corporaciones Desde el dos mil cinco A la fecha Por diferentes situaciones La mayoría de ellas Por corruptos Y por delincuentes Y es que no solo Droga cruza Por esta carísima industria Déjame decirte Esta industria Clandestina De subterráneos Hay además De tráfico de drogas Tráfico de personas Armas Y hasta órganos humanos Lo que reditúa Enormes demandas Y enriquecimiento A la brevedad De plazo A quienes son Los constructores Y que está Frente a Círculos vecinos Y a los propios Edificios De corporaciones Policíacas Como en este caso Y bueno Ya para terminar Dando un giro A nuestro enlace El escándalo Que de inicio Fue clausura De un restaurante De comida china Aquí en Tijuana Arrastró a clausura De seis restaurantes Más Con cuarenta inspecciones De los trescientos Permisos de comida oriental Que existen aquí Y trascendió A nivel diplomático Con la presencia Del cónsul chino Y prensa internacional Que ha dado seguimiento A este escándalo Precisamente Wang Yang Cónsul chino De Tijuana Pidió ayer A los tijuanenses Dar una segunda oportunidad A la comunidad De su país Para mantener La confianza En los restaurantes De este tipo De alimentos Pues no en todos Ocurre lo mismo Y fíjate que en conferencia De prensa Encabezada por el Comité de Turismo Y la Cámara Nacional De la Industria Restaurantera Y de Alimentos Yang se refirió A los hechos Descubiertos En el restaurante Donde fueron detenidas Cinco personas Tras descubrirse Los restos De un perro Degollado Con respecto A los Diciendo que Con respecto A los detenidos Por ese hecho Wang Yi Estuvo de acuerdo En que deben De ser amonestados Conforme a la ley Mexicana E indicó Que para lo anterior Las investigaciones Continúan Por parte De la Procuraduría General De Justicia Del Estado Cuestionado Sobre el cargo Que podían enfrentar Dentro de la comunidad Sin al cónsul Dijo desconocerlo Pues esa información Sería revelada Al término De las indagaciones Por parte De la autoridad Que como nosotros Adelantamos Van a terminar En un saludo De manos La comunidad Pijuanense Hay que decirlo Desoló por completo Los restaurantes De comida oriental En la ciudad Desde ayer Igual La Canaco Tampoco abrió La boca Pese a tener Afiliación De 300 restaurantes Sinos en esta frontera Y percibir Puntual y religiosamente Millones de pesos De estas membresías Igual golpe A tesorería municipal Se espera O podría provocar El cierre De varias empresas De chinos Establecidas En Tijuana Que cumplen Fielmente Sus donativos Fuera de sus Tributos Y responsabilidades Con el municipio Al cónsul Se unieron Tres organizaciones Chinas Ofreciendo una disculpa Tijuanaenses Por lo ocurrido En el restaurant Lodgen City Que fue el que Impactó Y el que detonó En el seguimiento Y en la cruzada Contra Todo tipo De restaurantes Chinos Donde Precisamente Te vas a reír De lo que dijo El dueño Del restaurante Clausurado Dijo que Ese destazamiento Del perro Era para su consumo Personal Y bueno Y bueno Pues hasta aquí Nuestra información Si no tienes Alguna pregunta O duda Respecto Bueno Pues ahí no cabría El lema aquel Que dice Perro no come perro Este Bueno muy bien Miguel Muy puntual Muy completa Tu información Si eso De los Aquí también En Jalapa Se dio El año pasado En conocida Avenida Este Villahermosa De esta ciudad Capital Esquina Con la avenida Jalapa Un puesto De tacos De De carnitas De que Resultaron Que eran De perro Y no quiero Pensar Que yo también Hubiera pasado Por ahí Maestro Pues es lo mismo Que todos nos preguntamos Y yo te voy a decir Algo en lo personal Desde ayer Este Yo no muestro Síntomas de náuseas Ni mucho menos ¿Por qué? Porque uno trata De protegerse Yo cuando voy A la comida china Siempre sostuve Como camarones O caldo Un caldo bien rico Que hacen Por cierto Pues hay que reconocer Que es una comida Muy rica ¿No? Este Realmente yo siempre Voy a Como hongo de oro Al menos que ahí Los 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 Pocos pedazos O residuos de carne Sean de gato Ya Hemos Hemos Este Sido comensales De chinos Que A partir de perros Y gatos Y otro tipo De animales Pues hacen Su manifestación Culinaria Pues hay que cuidarnos ¿No? Y como siempre Sostengo Vas a ver que esto Es pasajero En En menos de una semana O dos Otra vez Los chinos van a llenar Por lo pronto Aquí en Tijuana Sus restaurantes Que como te digo Son trescientos Muy bien Miguel Pues este Ya nos estaremos Viendo el próximo Lunes Ya con otra Más Información Más de seguimiento Sobre las campañas Y que tengas Un buen Fin de semana Miguel Igualmente para ustedes Un saludo muy afectuoso Para ti Todo el equipo Que hace posible Este noticiero Estamos en contacto Y para darle Seguimiento El lunes A todo lo que sea Lo más relevante Y sobre todo A la cuestión De las campañas Políticas Que también Es algo que estaremos Demostrando nosotros Como es que Se la están gastando Muchos Políticos Que de pronto Aparecieron en el mapa Sin serlo como tal Pero ya de esto Estaremos hablando A partir del próximo Lunes Feliz fin de semana Maestro Un abrazo Igualmente Miguel Muchas gracias Muy puntual La información De Miguel Rojas Salazar Pues sobre todo Muy atento A todos los acontecimientos En Baja California Y ya estamos Seminformados Perfectamente bien Vamos a buscar A Musio Cárdenas Musio Cárdenas Que es Pues uno de los Periodistas más completos Que tiene el Estado Y en el sur De Veracruz Bueno pues ahí Él es el que tiene En un pulso Toda la información Que se da Y mire usted Dice que Pepe Yunes Llegó a la Binatitlán Redió su respaldo Al desangelado Candidato a diputado Federal Del PRI José Luis Sáenz Soto Y referendó Un pacto Con los petroleros Luego nos dice Que hay una denuncia Formal El PAN Al PRI Y al Partido Verde Por actos Anticipados De campaña Por entregar Playeras Gorras Despensas Y leche En el mes De silencio Y por promoción Del candidato Polista Rafael García Brigas En los días En que estaba Expresamente Prohibido Pedir el voto A la ciudadanía La denuncia Ya se encuentra En la junta Distrital Del INE En Coatzacoalcos Y después Pues hay una Despliegue De fuerzas militares En el municipio De Las Chiapas Tras las ocho Ejecuciones Perpetradas Por bandas Criminales En un lapso De diez días Realizan rondines En la zona Urbana Y recorrido A investigación En la zona Rural Se trata De la peor Oleada De violencia En el último año Pues allá En el sur En Coatzacoalcos Toda la zona Sur Minatitlán Las Chiapas Todos Todos sus municipios Donde se ha dado La violencia Y pues aquí Muchas veces No se sabe nada Vamos a ver Que nos dice Mucio Carnas Esta mañana Mucio Buenos días Que tal David Un afectuoso saludo Aquí desde el sur De Veracruz Aquí desde Coatzacoalcos Aquí en la zona En la principalmente Zona industrial Y ganadera Del estado De Veracruz Aquí en el sur Pues sí Te comentaba Te comentaba Estos Esos hechos Que llaman Poderosamente La atención La forma De hacer política En el nuevo PRI Como Como Ostentosa Y le llaman A los pristas Ahora A ese regreso Al poder presidencial En el nuevo PRI Pues se siguen dando Las viejas Mañas Del viejo PRI Lo que quiere decir Que nunca ha cambiado El día de ayer Estuvo El senador José Francisco Yúnez Zorrilla En Minatitlán Acudió A darle Un poco de aire A levantar A inflar Al candidato Del Partido Revolucionario Institucional A diputado federal José Luis Sáenz Soto Exalcalde De Minatitlán De muy muy Deplorable Y lamentable Paso por la alcaldía Y va Le refrenda Su apoyo En el arranque O prácticamente En el arranque De campaña En el mismo día Y en los días Previos José Luis Sáenz Había desplegado Una campaña De promoción Muy intensa Obviamente Muy costosa En los medios De comunicación Pagando Notas principales Obviamente Sin factura Lo diluyen Como información Pero es Obvio Que es Información pagada Conociendo Por ejemplo La naturaleza Del periódico Diario Del mismo Que le dedica La de ocho Columnas Y esas son Cuestiones Que los mismos Reporteros No nos han Confiado Esas son notas Pagadas Pero bueno Le dan todo El vuelo A José Luis Sáenz Y obviamente Pues por la falta De respuesta De la ciudadanía Que no lo ha cachado Y que difícilmente Lo va a cachar En todo este Trayecto Hacia la diputación Federal Y viene A Minatitlán El senador Pepe Yunes Se reúne Con el gremio Petrolero Y con la La ciudadanía De Minatitlán En un evento En un lugar Llamado Tacoteno Un ejido Integrado A la zona Urbana Y ahí Se pronuncian Los discursos De Cajón Los discursos De siempre El progreso Las gestiones Todo lo que Se va a hacer Todo lo que Lo que dicen Que van a hacer Y que luego No hacen los políticos Ese fue el tono Del discurso Del discurso De José Luis Petroleros Y con lo cual Van a caminar Juntos Hacia la gubernatura De Veracruz De fuentes A llegadas A Pepe Yunes Sabemos que Era la intención Que acuerpe A los candidatos Petroleros En el estado En el estado De Veracruz A cambio De el respaldo Que le va a dar El sindicato Petrolero El FTPRM En esta búsqueda De la candidatura A gobernador Para el próximo Año 2016 Esta es la razón Real De por qué Pepe Yunes Se reúne Con los Con los Trabajadores Petroleros Pero En las horas Previas A esta reunión Desde El pasado Miércoles Y todavía En el curso De la mañana Y a mediodía De este jueves Estuvieron Algunos Petroleros Y algunos Trabajadores Del ayuntamiento Filtrando Información De cómo Eran obligados A asistir Al mitin De José Luis Sáenz Invitando Al ganador Pepe Yunes Los Conminaron A ir Ya sabemos Cuáles son Los métodos De los Petroleros El delegado Sindical Va a estar Presente Va a pasar Lista Y van a Detectar Qué trabajadores Acudieron Y quienes No lo hicieron Y los que No lo hayan Hecho Pues van a Subir las Consecuencias De haberse Revelado O de haber Ignorado El llamado De sus Dirigentes Sindicales Y lo mismo Se dio En el ayuntamiento De Milatitán Hace una semana Hubo una ola De despidos Salieron 50 O más Trabajadores De confianza Que estuvieron Al lado De José Luis Sáenz Hasta que dejó La presidencia Municipal Y después De esta oleada De despidos Ahora se vino La presión A través Del área De recursos De recursos Humanos Y de la Tesorería Municipal En la Tesorería Municipal Se encuentra El hijo Del líder Del sindicato Petrolero En Minatitlán Del líder De la De la sección 10 Del frente Liberal Sindicalista Que es el grupo Político Dentro de la sección Jorge Guade González Su hijo Saúl González Perdón Saúl Guade León Que es el Tesorería Municipal Y el El Director De recursos Humanos Del ayuntamiento De Minatitlán Hugo Amaya Estuvieron ejerciendo Una presión Muy fuerte Y Obligando A los trabajadores A que acudieran A ese Mítin Bajo La Amenaza De Un despido Dice Este van a ir Dice En el próximo Grupo De trabajadores Que van a salir Del ayuntamiento Si no acuden Y obviamente Se aplicaron Los métodos De los trabajadores Petroleros De la parte Sindical Les hicieron Pase de lista Y todos Estuvieron ahí Y todos Tenían que aplaudir Y todos Tenían que echar Porras Y todos Tenían que gritar Y todos Tenían que aclamar A su candidato Y al senador Pepe Yunes Y son las cosas Que uno dice Hasta donde Esto le favorece A un aspirante A la gubernatura Como Pepe Yunes Que tienen que Prestarse A este tipo De show De tipo Electoral De tipo Político Por parte De un gremio El sindicato Petrolero Que no Abandona Sus métodos Porque no Saben hacer Otra cosa Porque están En el poder Esos líderes Sindicales Presionando Obligando Al trabajador Sin tomar Sin tomar en cuenta Y sin caer En la cuenta De que El día de mañana A la hora De ejercer el voto A la hora De ejercer el voto Es posible Que haya un voto De castigo Y que todo Se ver se vierte Y los pactos De hoy Pueden ser Las derrotas Y las tragedias Políticas De mañana Porque Es difícil Que el trabajador Se vaya a quedar Contento Hay un malestar Manifiesto Hay un malestar Que está presente En esos trabajadores Porque Se les sigue obligando A ir A darle Su apoyo A candidatos Que son Impopulares Y en este caso Todavía más Porque les dijeron Tenemos que tener Un muy buen evento Político Porque viene El senador Pepe Yunes Zorriche Entonces Desgraciadamente Para un proyecto Como el de Pepe Yunes Bueno Este tipo de cuestiones Va a seguir manchando Lo que está ocurriendo ahí Bueno Eso es por un lado Por otro Aquí en Coatzacoalcos Aquí se da La 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 denuncia Ya formal Y ahora sí Ya formal Por parte Del Partido Acción Nacional En contra Del PRI Y del Partido Verde Acusan Al Partido PRI Y al Perdón Al PRI Y al Partido Verde En Ante la Junta Distrital Del Instituto Nacional Electoral La Junta La Junta de Coatzacoalcos El INE De Coatzacoalcos Los acusan De que Permíteme Tantitula Los acusan De Estar Realizando Una campaña Con actos Anticipados Es decir Durante el mes De silencio En el mes En que Se podía Promover El voto En espacios Cerrados Con Ciertos Militantes El PRI El Partido Verde Estuvo realizando La entrega De playeras De gorras De leche Y de despensas En la colonia Antirribertad Que es una colonia Que actualmente Ya se encuentra Muy cerca Dentro de De la ciudad De Coatzacoalcos Hay videos Hay testimonios Hay grabaciones Que se Que se presentaron Que trascendieron En los medios De comunicación Está un video En el cual Fue captado El teléfono celular Desde el cual El representante Del Partido Verde Ante la junta Distrital del INE Alertaba A sus correligionarios De que se movieran De ahí De la colonia Porque en ese momento Salía Un grupo Integrado Por consejeros Electorales Y representantes De partido Y medios De comunicación A esa colonia Donde Estaban realizando Este reparto De De Algunos El ciudadano Aprecia mucho Porque mucha gente De escasos recursos Sabe que la gorra Y la camiseta Es parte De su Vestimenta Normal Durante algunos meses Y en algunos casos Años Porque todavía Los vemos Usando las playeras De cuando Javier Duarte Era candidato A la gubernatura De Veracruz Así de ese tamaño Es la pobreza Y la necesidad De alguna gente Que si acuden Y reciben la playera Y la gorra Porque es parte Del vestuario Con el que van A vivir De manera Cotidiana El caso Es que Les realizan Ya formalmente Esta denuncia Y se agrega Una más Dentro de esta denuncia Incluye el PAN El hecho De que La famosa Tarjeta Premia Premia Platino Que ha distribuido El Partido Verde Ecologista Está aquí En Coatzacoalcos Como en muchos Lugares del país Pero Se las hicieron Llegar a militantes Del PAN Lo que plantea El representante Del Partido Acción Nacional Ante el INE Miguel Brito Molina Es que Este Este uso De la tarjeta Tarjeta Premia Platino Por el cual El Partido Verde Ya fue sancionado A nivel nacional Se sigue haciendo A 5 En Coatzacoalcos Y lo peor Es que se está Utilizando El padrón Electoral Que de alguna Manera Lo obtiene A través del Registro Nacional De Electores El Partido Verde Y es un Delito Usarlo Con este tipo De asuntos De propaganda Política Entonces la denuncia Es muy contundente Es muy fuerte Tanto en el caso Del reparto De playeras Gorras Leche Y despensas Como En lo que toca Al asunto De la tarjeta Premia Platino A muchos Muchos hogares Llegó Aquí a tu Aquí a la casa Donde es tu casa Aquí también llegó La famosa tarjeta Premia Platino Y ha llegado A muchísimos Muchísimos Otros lugares Mucha gente Nos ha comentado Inundaron Prácticamente Coatzacoalcos Con esa tarjeta Y lo están haciendo Incluso Después De que ya Se presentó La denuncia Y fue Sancionado El Partido Verde A nivel Nacional Es decir Estamos hablando De una Denuncia Muy contundente Previamente Ya el Partido De la Revolución Democrática Como ya lo habíamos Comentado Había presentado Una denuncia Por actos Anticipados De campaña Por haber detectado Rafael García Bringas En la expoferia De Coatzacoalcos En el mes De silencio Haciendo recorridos Saludando a la gente Y promoviéndose Como candidato Del PRI A la Diputación Es en esencia Lo que va caminando Pero están por presentarse Otras denuncias Hay un audio En el cual Fueron Fueron captados Algunos dirigentes Del PRI Instando a los Trabajadores Del ayuntamiento A que acudan A las A los actos De campaña De Rafael García Bringas Que nada más Se quiten El uniforme Usen ropa Común Para poder asistir Y no despertar Sospechas El audio Lo va a presentar El Partido Humanista En cuestión de unos días más Y está la denuncia Que el PAN Tiene todavía Tratando de Evidenciar Del robo Del espectacular Que hicieron A su candidata Gloria Santos Navarro Es decir El ambiente Está complicado Está caliente Está Está cada vez Más Más Fuerte Más sensible Porque se está percibiendo Una campaña Llena de suciedad Eso es lo que Se está dando En este momento Y el tercer tema David El tercer tema Es la violencia La violencia De la que habíamos hablado Ya en emisiones Anteriores Y la cantidad De ejecutados Que se están dando En el municipio De Las Chuapas Bueno pues ya llegó A un punto crítico Fueron ocho Ejecutados En un lapso De diez días Curiosamente Eran por parejas Eran dos Era un ganadero Y su empleado Era otro ganadero Y su pareja Era otro ganadero Ese de Guayapa Neocampo Pero el cuerpo Apareció aquí En la Chuapas Junto con su esposa Ambos torturados Y finalmente Dos jóvenes Primos A quienes sacaron De su domicilio Un comando armado Los encontraron En un pozo Artesiano Estaban mutilados Totalmente mutilados Las dos cabezas Las dos cabezas desprendidas Los brazos Desprendidos Les sacaron Los ojos A otros De los ganaderos Sepuestrados También les sacaron Los ojos A la pareja De uno de los ganaderos La violaron Es decir Una violencia Brutal Que se generó En este lapso De diez días Aproximadamente Y que Envolucra A ocho personas Bueno A partir De este miércoles Llega El ejército Ya se integran Las patrullas Del ejército Ahí Con Con un personal Muy muy reforzado Con armamento Se coordina Ya con la policía estatal Y la policía municipal Y las autoridades Del ayuntamiento De La Chuapas Hubo una reunión En la cual estuvo presente El jefe de la policía Y el regidor Encargado Del área de seguridad Y ya se empezó A desplegar Un operativo Con rondines Dentro de la ciudad De La Chuapas Como en las principales Congregaciones Y en el área rural Porque ya Este nivel de violencia Ha sido el más grave Que se ha generado Que se ha presentado En el lapso De un año Y estamos hablando De que en diciembre Hubo también Otra oleada De secuestros Pero por fortuna Lograron rescatar Algunos de los secuestrados A otros Se pagó el rescate Y lograron Regresar Con sus familiares Pero Lo que estamos viendo En este momento Es que los levantan Los torturan Los ejecutan Y los tiran En la vía pública No están cuidándose De colocarlos En fosas clandestinas Los están dejando A la vista De cualquiera Es decir El mensaje Es claro Ahí está presente El crimen organizado ¿Sí? Y quiere que se sepa Que así es No están llevando Los cuerpos A fosas clandestinas Los están dejando A la vista De todo el mundo Entonces Este es un panorama Difícil Pero bueno La parte positiva Es que ya está Trabajando ahí El ejército mexicano Están los fondines Y esperemos que Se logre Inhibir Todo esto Porque no solo Es Cuatzacoalcos Pero no solo Es La Chuapa En Cuatzacoalcos Estamos metidos Estamos inmersos En una oleada De asaltos De asaltos De bancos A casas Habitación El caso De la gente Del ministerio Público Al que le robaron Sus pertenencias Y se llevaron A su esposa A que fuera A varios cajeros Sacara todo el dinero Y por fortuna La encontraron Viva En un paraje Solitario Donde la fueron A arrojar Pero Ese es el nivel De violencia Que hay En Aguadulce En Las Chuapas En Minatitlán En Acayucan En Cozoleacaque En Anchital Todos los municipios Del Sur En una oleada De violencia Gravísima Después De que hace Un par de semanas Se instaló La unidad Antisecuestro Por parte De la Fiscalía General Del Estado De Veracruz Con la presencia Del gobernador Javier Duarte Con la presencia Del coordinador Nacional Antisecuestro Renato Sales Pero nada De esto Ha inhibido Al contrario Pareciera Que el mensaje De los malosos Es aquí estamos Y ahí les dan Sus muertos Y sobre todo Les dan Les dan muertos Y les dan Con una tortura Demencial Que es lo que Estamos presenciando Pero bueno Esperemos que el ejército Logre desactivar esto Que también nos está Indicando que las policías No están funcionando Cuando ya se tiene que Requerir la presencia Del ejército Al rato va a estar La marina Trabajando También en estas áreas Y quiere decir Que el programa De seguridad Estatal No ha funcionado Y no funciona Ni siquiera Que estén acreditados Los policías No funcionan Las policías Municipales Y el resultado Es que esto Es una barbarie De la que no sabemos Ya sabemos Cómo empezó Y cuándo empezó Pero no sabemos Cuándo va a terminar Hasta aquí Mi comentario David Estoy a tus órdenes Oye pues Es muy grave La situación Que se está dando Ahí en el sur De Veracruz De la violencia Que no para No para La violencia Y bueno Pues estamos En pleno Proceso electoral La gente Tiene miedo Tiene pánico No quiere salir A votar Las encuestas Patito Que se hacen Pues desde luego Ya tú sabes Pueden a la cabeza Al partido Tricolor Pero la realidad Es que El abstencionismo Nuevamente Se va a dejar sentir En una forma Alarmante Alarmante En toda la entidad Sobre todo Porque Este tipo De violencia Que no A uno puede ser Controlada Este Aunque no se divulgue En los medios de comunicación O en las redes sociales O a través De los Medios Electrónicos La verdad Es que Radio Vemba Es más efectiva Todavía Que Las propias Redes sociales Radio Vemba En el momento En que Sucede una cosa Tiene Un auditorio Enorme Entonces Las cosas Parecen no mejorar Parecen no No se Después de Que lo que Está pasando Ya Con tu Presidente De la República Pues Imagínate Como Estamos Ya a estas Alturas Aquí en Veracruz No se Ve nada No se Sabe nada Simple y Sencillamente Ayer se Hizo Un Reconocimiento A las Fuerzas De la Fuerza Aérea Mexicana Este Y bueno Se Se Inscribió En letras De oro Del Congreso Del Estado La Fuerza De la Marina Pero Esto Pues Lejos De que Digamos Va a Dar Un Beneficio Pues No Realmente Pasa Sin pena Ni Gloria La Inmensa Mayoría De la Gente Está En la Zozobra En la Certidumbre De que Le vaya A suceder Algo De que Vaya A pasar Algo De que Vayan A meterse A su Casa De que Le robé En su Carro De verdad Que no sé En que Hemos caído Hemos caído En una Anarquía Total Hemos caído En una Desorientación Completa Ya no es Posible Seguir Haciendo Este Tipo De Política Engañosa El Pueblo No son Idiotas No Somos Idiotas Para Pensar Nosotros Que no Pasa Nada Lo que Pasa Está Pasando Y Ahí lo tenemos Difícilmente Bueno Los que Se dedican A A la Mercería Del Periodismo Pues ya Tú sabes Llevan desde Peinetas Hasta espejitos Eso es para Llamar la Atención Y no les Importa Si llueve Relampagueo Este Lloviendo Esto Realmente Es Mucho Mucho Muy grave Hay que ver Vamos a ver Qué pasa Vamos a Seguirle Dando Seguimiento A Esto Es decir Si hay Unos actos Positivos De las Fuerzas Seguridad Pública Lo Reconocemos Y lo Decimos Aquí Vaya Entonces El Gobernador Está Consciente De la Ola De Violencia Que se Desatado Él Lo Sabe Que es Su Talón De Agiles El Área De Seguridad Pública Y El Coronel Que no Tiene Quien Le Escriba El Señor Bermúdez Pues Ese Nunca Está Y Cuando Está Tampoco Está No 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 Se Del Palacio De Gobierno A Un Lado El Instituto De Pensiones Se Convirtió En las Oficinas De la Secretaría De Seguridad Pública Pues Ahí Le Pusieron El Y Y Llega El Yance Van Veracruz A Aterrizar Con Pues Ya Tú Ves Cómo Se Están Dando Las Cosas Vamos A Esperar Vamos A Estar Dando Información Permanente Vamos A Seguir Diciendo Cómo Van Las Cosas Si Las Cosas Vas Mejorando También Tenemos Que Decirlo Es Nuestra Obligación No Solamente Vamos A Hablar Que Las Cosas Están Mal Vamos A Decir También Que Las Cosas Algunas Que Se Mejoren Y Se Estén Mejorando Si Tú No Ordenas Otra Cosa Musio Nos Vemos Para El Próximo Lunes Como No David Te Agradezco Mucho Estamos Pendientes Que Pasen Un Buen Fin De Semana Saludos Para Todo El Auditorio Para El Equipo Trabajo Del Trabajo De La Gaceta O . Y Para Tí En Lo Personal Muchas Gracias David Y Estaremos Pendiente El Próximo Lunes Gracias Mi Querido Hermano Bueno Pues Mientras Tanto En El Panorama Nacional Renuncia David Korenfeld Como Director Del Agua Que Le Dije A Usted Mire Este Aquí No Es Porque Nos Temos Mucha Lija O Porque Queremos Ser Pues Que La Octava Maravilla Del Mundo Del Periodismo Es Cierto Aquí Trabajamos Investigamos Y Llegamos A Fondo De Las Cosas Cuando Se Presentó El Caso De David Korenfeld Un Servidor De Usted Se Echó Andar A Buscar Información Y Publiqué Al Otro Día Una Columna Precisamente Sobre Los Antecedentes De Este Personaje Y Me Dije No Hombre Estás Loco Cómo Crees Que Peña Nieto Lo Vaya A Correr Jamás Como Siempre Estás Disvirtuando Información No Es Cierto Mire Usted Eso No Es Cierto En Un Mensaje De Cuatro Minutos Y Medio David Korenfeld Federman Anunció Su Renuncia A La Dirección General De La Comisión Nacional Del Agua Luego De Ser Fotografiado Por Un Vecino El Pasado 29 De Marzo Utilizando Un Helicóptero Oficial Para Fines Personales En Huisquilucan Estado De México Vemos Un Fragmento De La Conferencia Desde Que Se Presentó El Evento Del Día 29 De Marzo Que Es Del Dominio Público Me He Conducido Como Siempre Lo He He En Mi Vida Pública Y Privada Apegado A Los Valores De La Verdad Honestidad Siempre De Frente Y Con Transparencia Por Eso Manifesté Mi Sincera Disculpa Y La Reitero A Toda La Sociedad Porque Como Seres Humanos Siempre Seremos Susceptibles A Equivocarnos Pero Debemos De Tener La Valentía De Aceptarlo Ofrecer Disculpas Y Asumir Las Consecuencias De El Día De Hoy Quiero Comunicarles Que Derivado Del Desarrollo Que Han Tenido Estos Hechos En Los Últimos Días Y Con La Disposición He Tenido Hacia El Señor Presidente De La República En Este Momento Hago Pública Mi Renuncia Al Cargo Que Vengo Desempeñando Como Director General De La Comisión Nacional Del Agua Misma Que Se Había Presentado Desde El Inicio Al Señor Presidente De La República Agradezco A todo Mi Equipo De Trabajo Por El Labor Que Han Desempeñado Que Nos Ha Permitido Sentar Las Bases De La Transformación Institucional Y Una Nueva Etapa De Corresponsabilidad Para El Sector Me Llevo También La Satisfacción Que Aún En Los Momentos Más Difíciles Junto Con El Gran Equipo Y La Familia De La Conagua Entregamos Nuestro Mayor Esfuerzo Al Servicio De México Y A Todos Los Mexicanos Y Esa Es La Gran Importancia De Los Hombres De Estado Reconocer Reconocer A Nuestras Instituciones Desde Que Se Presentó El Evento Pues Ya Usted Pudo Observar Ampliamente En Todos Los Medios De Comunicación Del País Y Del Mundo Entero Y Le Dio La Vuelta Esta Noticia La Renuncia De Este Personaje Muy Ligado Al Presidente De La República Bueno Pues Me Usted Llega A Panamá El Presidente Enrique Peña Nieto Para Participar En La Séptima Cumbre Panamericana La Información Es De Once Noticias En Panamá Todo Está Listo Para La Séptima Cumbre De Las Américas A La Que Están Convocados 35 Jefes De Estado Y De Gobierno Bajo La Agenda Prosperidad Con Equidad El Desafío De La Cooperación En Las Américas Este Encuentro Al Que También Están Convocados El Secretario Y De Organización De Estados Americanos José Miguel Insulza Cobra Especial Relevancia Porque Por Primera Vez Acude Cuba Las Américas Está Formada Por Pueblos Hermanos Que Han Logrado Superar Sus Diferencias Que En Algún Momento Llevaron A Confrontaciones Y Llenaron A Esta Región De Luto Y Dolor No Podemos Permitir Que Este Tipo De Confrontaciones Vuelvan A Tener Lugar Arribaron Los Mandatarios De México Estados Unidos Costa Rica Paraguay Y Belice Boques De Guerra Patrullan Las Costas De Panamá Y 5.000 Policías Y Militares Estrecharon La Vigilancia En Torno Al Centro De Convenciones Atlapa Sede Del Encuentro Que Será Inaugurado Este Viernes Para Concluir El Sábado Previo Al Entre Los Cancilleres De Los Países Miembros Al Que Asistió El Secretario De Relaciones Exteriores José Antonio Mif En el Diálogo Político Que Tengamos No Solamente Celebremos La Unión Del Continente Sino Que También Identifiquemos Dentro De Los Grandes Temas Que Ahora Aquí Confluyen El Trabajo Que De De Manera Muy Destacada Se Haciendo En Tema Que Tiene Con La Otras Reuniones Fueron El Cuarto Foro De Jóvenes De Las Américas Y El Foro De La Sociedad Civil Al Que Asistió El Ex Presidente Norteamericano Bill Clinton Por Primera Vez En La Cumbre De Las Américas Se Llevó A Cabo El Foro De Rectores Universitarios Que Convocó A 150 Representantes De Instituciones De Educación Superior Entre Ellos El Rector De La UNAM José Narro Robles Y De La Universidad De Guadalajara Donatiu Bravo En Este En Encuentro Estuvo Presente El Secretario Norteamericano De Estado John Kerry But Rather Make The Most Of This Extraordinary Period Of Innovation Entrepreneurial Activity And Individual Opportunity And I Have Great Faith In The America's Ability To Lead The World In Doing That También Se Realizaron La Quinta Cumbre Indígena Y La Segunda Cumbre Empresarial De Las Américas Now There Are Some Countries That Don't Have Open Economic Policies Today And Where It's Not Possible For To Operate But One Day As Cuba Start Opening Up It Will Be Something That We That We Might Consider Over Time El Foro Empresarial Continuará Este Viernes Con El Panel Sobre Energía Y Será Causurado Por Los Presidentes De México Enrique Peña Nieto De Brasil Dilma Rousseff Y De Estados Unidos Barack Obama Once Noticias Federico Campbell Peña Pues Interesantísima Va a estar esta reunión Ahí en Panamá Vamos a ver entonces Cuál va a ser ya al final Los resultados que tenga esta Y mire usted Aquí en México Hay onceava multa Para el partido Verde Ecologista Esta vez la sala Regional Especializada Del Tribunal Electoral Del Poder Judicial De la Federación Impuso ese castigo Por la difusión Ilegal En cuatro Revistas Y un mensaje De texto Donde se aludía A que ese instituto Político Si cumple Con lo que Promete Con relación Al inicio Del programa De entrega De vales De medicina Once noticias Nos informa El partido Verde Ecologista De México Recibió Una nueva Multa De la sala Especializada Del Tribunal Superior Electoral Del Poder Judicial De la Federación Por un monto De 2.8 Millones De pesos Por la difusión Ilegal En cuatro Revistas Y en mensajes De texto En celular De la campaña El verde Si cumple Haciendo propio El programa De entrega De vales De medicina Del gobierno Federal Con esta nueva Multa El partido Verde Acumula Once sanciones Que en conjunto Suman Más de 188 Millones De pesos La primera Multa Fue impuesta El 4 De marzo Cuando el Tribunal Electoral Del Poder Judicial De la Federación Le castigó Por utilizar Envolturas Para tortillas Con los logotipos Del partido La segunda Por los Iniminutos La comisión De quejas Y denuncias Del INE Le sancionó Por desacato Pues previamente Le había ordenado La suspensión De los spots Con el lema El verde Si cumple En salas De cine El 10 De marzo Se le impone La tercera Por apropiarse Del programa Vales de Despenza El 20 De marzo El Tribunal Electoral Le otorga La cuarta Multa Por la entrega De calendarios Y nuevamente Por la sobreexposición De los cine Minutos En cines El 25 De marzo Se le multa Por la sobreexposición De su imagen Cuando no había iniciado El periodo De campañas Electorales El 27 De ese mismo mes Por la entrega De tarjeta De descuento Premio Platino El 30 De marzo Fue por la transmisión De 19.000 spots Del informe De la diputada Federal Gabriela Medrano Galindo El 2 De abril Recibió la penúltima Sanción Por no usar Material ecológico En la elaboración De los calendarios De propaganda También Por mantener Una campaña Mediática Declarada Como ilegal 11 noticias Lisandro González Pues yo no sé De dónde vaya a sacar Tanto dinero Y de multas El partido Verde Ecologista Hoy trascendió En la prensa Nacional Iban a pedir Un crédito De 100 millones De pesos Para pagar Las multas Pero imagínese usted Después de cometer Ese desacato De la ley Que se puede esperar De un partido Como es el partido Verde Ecologista Que siempre ha sido Palero Del partido Revolución Institucional Mire Esta nota Es muy importante Digo importante Porque también Tiene que ver Con la cuestión De la intromisión Que se hace Con el deporte Y las cuestiones De las campañas Electorales Bueno Comentarista Y dueño De Tiburó de Rojo Se pelean En plena transmisión Carlos Albert Comentarista Del programa Reacción En cadena Del 7 de abril Se hizo De palabras Con el candidato A diputado federal Fidel Curi Grajales También dueño De los Tiburones Rojos Del Veracruz Razón Alberto Despoticó En contra De jugadores Y el contendiente Político Por la curura En San Lázaro Por Orizaba Después del desfile Que protagonizaron En días previos En favor De su candidatura Veamos un fragmento De este enfrentamiento Verbal Por supuesto A mí se me hace Que es un acto De cinismo De desvergüenza El señor Curi Impresionante Eso Era 100% Un acto político Y no se vale Para que Hagan esto Pero Ahora me pregunto Y estos señores Están ahí sentados Estos futbolistas ¿Qué son? ¿Animales? ¿Son borregos? ¿Los subieron a fuerza? ¿Por qué se prestan A este tipo de cosas? Los futbolistas Tienen que ser ajenos A este tipo de situaciones A menos Que todos lo sientan Y que estén todos felices De que los hayan llevado A un acto político Es una vergüenza Que lo haga el señor Curi Pero obviamente Si lo hace Con ese descaro Pues lleva buen camino Los políticos Casi todos Son igual de descarados De cínicos De desvergonzados Señor Curi Lleva usted buen camino Pero los jugadores ¿Qué demonios Tienen que estar haciendo ahí? Son los que corren El riesgo Y la federación Me pregunto ¿Qué la federación ¿Qué va a hacer? ¿Cuál va a ser su dictamen? ¿Está bien que hagan esto Los futbolistas Un equipo? Por amor de Dios ¿Quién le crea al señor Curi? Yo no estaba ahí Es mi hijo Que se le ocurrió hacer Un desfile Para beneplácito De la gente de Orizaba ¿Sabe qué señor? Haga rollito Su argumento Y guárdelo en el escritorio Bueno pues Yo creo que sí Tendría que haber comunicación De parte de la Liga MX Y que se explicara esto De una manera Bastante más Abierta Tenemos en la línea telefónica A Fidel ¿Es papá o hijo? Hola Fidel ¿Cómo estás? Es el candidato A diputado Hola mi querido Fidel Aunque don Carlos Albert Diga lo contrario No Yo no niego Que sea usted candidato Lo que sí aseguro Es que es usted Un cínico Y un desvergonzado Son cosas diferentes Señor Curi No me diga Lleva usted Lleva usted buen camino Lleva usted buen camino Lleva usted buen camino Oiga don Carlos Oiga Yo no pensé Que usted fuera tan majadero Ni yo que usted fuera tan hipócrita Ni cínico Eso lo corrieron Dije no puede ser hombre Fíjese cómo son las cosas La relación es bien Y se corrió hombre Pero bueno Así es Estoy a sus órdenes Don Carlos Albert No Yo la verdad De las cosas Que lo único que tengo que decir Es lo que ya le dije Porque yo ante todo Quiero al fútbol Quiero los equipos de fútbol Quiero la ética en el fútbol Y no me gustan las personas Que lo utilizan En beneficio propio Usted está utilizando el fútbol En beneficio propio Y eso no se vale Señor Curi La historia del Veracruz Va mucho más allá de usted La conozco desde mucho antes Que usted Y a mí no me parece Que llegue alguien Y la pisotea Como la está pisoteando usted Señor Curi ¿Sabe qué? Don Fidel Me encanta hablar con gente Como usted A mí también Me encanta Don Fidel Por Dios Todos mis respetos Para usted Pero bueno Ustedes lo conocen bien Buenas tardes Don Fidel A usted no Lamentablemente A usted no lo conocen Lamentablemente También como deberían Qué bueno Si no Si no No estaría donde está Don Fidel ¿Cómo está? Le saluda Enrique Que veas acá también En Reacción en Carolina Oiga ¿Por qué promueve usted Debates presidenciales? Sí Estoy pensando en eso Muy seriamente Hombre De veras Ustedes Por Dios A lo mejor tengo más éxito Que la muchacha esa Que salió ahí enseñando De todo ¿No cree? Como moderador Como moderador Yo no creo Que estoy tomando Las llamadas Por mi amigo Pero No lo sé Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Fidel ¿No está permisivo? Así como también La Liga MX Había sido muy claro En este tema En este tópico De que no se puede juntar El caso De un equipo de fútbol Pues con fines políticos Esa es la pregunta Inicial No mire Vamos a ser Claro Todos los jugadores Que subieron Los jugadores Los jugadores vienen Este comentario Azota Illinois Medio oeste De Estados Unidos En alerta Un gran tornado Tocó tierra La noche del jueves En el centro De Illinois Las autoridades Reportan daños Significativos En viviendas Las imágenes Son de RT Español Oh, está cajando Está cajando Algo Estamos cajando Mira El gris Oh, está cajando He's over He's over Oh, está cajando Call 911 Go, go Go Call 911 Oh, my gosh Oh, my God Oh, my God Hey, cars Look, there goes There goes cars What? I saw headlights Go fly Oh, my gosh Josh You need to stop No, no, no Keep going Keep going We're fine We'll go slow We'll go slow Oh, my God We need to see See if anybody's All right We need to go Oh, my God Horizontal Oh, my God Oh, my God Oh, my God I'm very angry I'm trying to do To call 911 Probably I'm going to need Any help ¿Qué es lo que se está haciendo? Pues qué crítica la situación, no, Ori, en estos momentos para la media unión americana está en este tornado, realmente, pues es un fenómeno de grandes proporciones, Tremendos, tremendos daños, que dejó ya a su paso, ahora bien, pasemos a la información estatal, Veracruz se encuentra en medio de un conflicto internacional, y usted es una noticia muy importante, no la podemos tratar de minimizarla, porque es una noticia que de verdad es interesante, Veracruz se encuentra en medio de un conflicto internacional de dimensiones graves, luego de que este miércoles el vice representante permanente, de Corea del Norte, ante las Naciones Unidas, An Mijong Bu, denunció que por instrucciones de Estados Unidos, dependencias de Veracruz mantienen secuestrado un barco coreano, el Mu Bu Bong, Corea pagó una fianza de 10 millones de pesos y el barco sigue retenido, según Corea, el daño a la zona arrecifal, del que habla Profepa, para detener el barco es solo un pretexto, la verdadera razón es que este barco, que se encuentra cerca de el puerto de Tuzpan, apareció en una lista de embarcaciones que la ONU vinculó a una empresa que desarrolla proyectos nucleares y transporta misiles, incluso el barco hizo parada en Tuzpan porque iba para Cuba, el caso se acentúa luego de que el coordinador de emergencias de protección civil del estado, Ricardo Maza Limón, declaró a los medios que el barco era granelero y que estaba vacío, y ahora muy enérgicamente Corea planteó ante los medios de la ONU que se tomarán medidas drásticas si este barco no sale de Veracruz, por su parte la Profepa interpuso una denuncia penal en donde le pedían a Corea que depositara 10 millones 80 mil pesos mexicanos para dejar ir el barco por el daño de 3600 metros cuadrados de arrecifes y de que ahí se terminaba el problema. En tanto, esta mañana se dio a conocer que los voceros de Corea del Norte han lanzado un ultimátum para que recuperarán el barco a costa de lo que sea, lo que dejaría entrever que sus medidas podrían ser por la vía armada. Bueno, pues esto realmente sí hay que ponerse a pensar realmente de qué tamaño es este conflicto, de qué tamaño es este problema, y pues no, no son las autoridades locales, no tienen nada, nada que vea absolutamente en esto. Esto se trata del propio gobierno federal con el gobierno de Corea para tratar de resolver este tipo de problemas. Mientras tanto, en otra información, denuncian complacencia de Profeco ante la venta de carne de burro y caballo en mercados de Veracruz. El presidente de la Asociación Civil de Tablajeros del Puerto de Veracruz, Juan Carlos Alcázar Gamboa, denunció la presunta venta de carne de caballo o burro que se ofrecen como de cerdo o res en algunos establecimientos de esta ciudad, denunció a partir de los costos de la carne, dijo que su mal interpreta el origen de la carne. Lo que sí tengo garantizado es que no es carne de res, podría ser de equino o de pollino, que son los burros. Precisó que esa situación se registra en las carnicerías que están en los alrededores porque dan el kilo de carne molida a 30 pesos, la maciza 76, hay quienes dan el kilo de bistec a 78 pesos, pero te garantizo que esa no es carne de res, sostuvo. Imagínese usted, si usted llegue ahí a su casa y que llevara usted un tambache de carne salada, ¿verdad?, para que toda su familia coma carne, sabiendo que es carne de burro o de perro, o vaya a saber de qué, pero las cosas andan de la, como está la situación de la crisis económica, se dan tantas cosas como estas. Mire usted cómo nos va a tratar el clima, probabilidad para churascos, actividad eléctrica y granizadas este fin de semana, pero veamos el panorama del tiempo a cargo de la Comisión Nacional del Agua. Hola, ¿qué tal? Es el reporte del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional y las condiciones meteorológicas para este día son las siguientes. Tendremos al sistema frontal número 45 sobre la parte norte del territorio nacional, que en interacción con la entrada de humedad proveniente del Oceano Pacífico mantiene un potencial para lluvias importantes. Esas podrían ser acompañadas de tormentas eléctricas, además del potencial para la caída de granizo, principalmente en estados como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Hacia la parte sur del territorio nacional, un canal de baja presión que mantiene la propagación de nubosidad importante en estados como Puebla, donde se prevé también actividad eléctrica y el potencial para la caída de granizo. En el oriente del territorio nacional, el efecto de zurada, esto mantiene temperaturas cálidas importantes para el estado de Veracruz, Tamaulipas, la península de Yucatán, también Tabasco y Chiapas, pues bueno, se ven afectados por este efecto de zurada. Vámonos con las temperaturas donde esperamos las siguientes condiciones. La Gaceta TV Todas las voces Pues bien, ustedes ya fueron las últimas noticias más relevantes de las últimas horas de este fin de semana. No se vaya usted, yo le voy a hacer a usted el comentario sobre la renuncia llevada y traída del funcionario de la Comisión Nacional del Agua. No se vaya usted, yo regreso en un momento. La Gaceta TV Todas las voces Todas las voces